¿Cómo están? Y la vida es fácil Búscame porque no estoy Y no consigo olvidar lo que dejé atrás Me dices que ya no estás Eso nena, me lo va a pagar ¿Cómo están? Y así es la vida Búscame y aquí estoy Pero no consigo olvidar lo que dejé atrás Me dices que ya no estás Eso nena, te lo voy a pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!